La gran fiesta del deporte tinerfeño tuvo en el jugador de baloncesto del Real Madrid como el deportista estrella de la 29ª Gala de la Asociación de la Prensa de Tenerife. Es verdad que es la cuarta vez que lo recibo, pero es la primera vez que estoy presente, así que bueno, para mí un orgullo muy grande que me siga reconociendo en mi tierra, en Tenerife, y poder, pues bueno, compartirlo aquí con mi familia y amigos. En femeninos, el premio a la mejor deportista del 2015 fue para la bicampeona del mundo de bodyboard, Alessandra Rinder. Un año increíble para mí, estos últimos meses me han pasado muchas cosas, he tenido bastantes galas, bastantes días en tacones, y la verdad que darle muchas gracias a todo Tenerife por darme este premio. Por equipos, el galardón recayó en la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife Sur por su ascenso a la máxima división del fútbol femenino español. El premio al Juego Limpio lo recogió el joven portero del geneto Daniel Suárez. La prensa de Tenerife distinguió al periodista Juan José Hernández con la insignia de oro y brillantes de la asociación. También fue homenajeado a título póstumo el malogrado periodista Juan Sánchez Hernández, primer presidente de la asociación tinerfeña e impulsor de esta gala del deporte que ya ha cumplido 29 ediciones.